Bienvenidos Bienvenidos con el sonido que trae los mejores ritmos musicales Trabajamos en esta empresa para hacerte un mundo vibrar con lo más exponente de la música de los sonidos en México Llega un nuevo impacto audiovisual, el sonido joven que trae para ti lo mejor de la música Que solo estoy, que solo estoy, bien perdido por tu amor, que solo estoy El sonido joven que trae para ti y destacando en este difícil ambiente sonidero Si yo no estuviera viviendo con él, tú eres mi marido y yo como mujer Te amaría, te adoraría, toda la noche entera hasta el amanecer Iniciamos con lo mejor de la música, la elegancia musical, que nos distingue y nos caracteriza Directamente de Coajimalpa, Ciudad de México Llega el ejemplar Sonido Learcy Sonido Learcy Llega el ejemplar Sonido Learcy Familia Serrano Arteaga Te dejamos en muy buenas manos del sonido joven y más carismático Sonido Learcy El creador de esta empresa, Israel Serrano Y esto es, el auténtico sabor de la cundia mexicana Llega un nuevo impacto audiovisual El sonido joven que trae para ti, lo mejor de la música Y destacando en este difícil ambiente sonidero Te dejamos en muy buenas manos Damos inicio El sonido joven que trae para ti, lo mejor de la música Sonido Learcy Sonido Learcy Sonido Learcy Sonido Learcy